Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí por la pantalla de Chacra Televisión les doy la bienvenida a nuestro programa Jóvenes y el Campo, donde semana a semana conversamos con representantes del sector a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En esta oportunidad con la cuarta generación de un representante de un frigorífico muy conocido y que nos representa, valga la redundancia, a nivel mundial. De ello estamos hablando del frigorífico Gorina y él es Carlos Ryusech, como bien lo decía, cuarta generación, nos va a contar todo. La actualidad que vive el frigorífico, la industria cárnica, por supuesto, lo que sucede con las exportaciones, economía circular, logística y mucho más. Lo escuchamos a Carlos. Me encuentro en comunicación virtual con Carlos Ryusech, él es representante del frigorífico Gorina y bueno, por supuesto, nos va a comentar su desempeño allí en la empresa familiar y un poco dentro de la coyuntura actual que estamos viviendo de este cierre y nuevas aperturas de exportaciones, cómo lo viven desde adentro. Bueno, Carlos, muy bienvenido a Chacra Televisión, a nuestros programas y muchísimas gracias por esta comunicación. Hola, Mariela, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y también saludos a toda la gente de Chacra Televisión. ¿Cómo se encuentra actualmente el frigorífico Gorina, dado que es un sello argentino que nos representa en el mundo? Bueno, como muchos de los televidentes deben saber y otros no, es una empresa familiar consolidada ya hace mucho tiempo. Esto viene ya desde mi bisabuelo, yo soy cuarta generación en el negocio familiar. Mi abuelo se dedicaba a la faena de animales, tenía reparto y carnicerías propias y tercerizadas y luego mi padre y mi tío dieron, si se quiere, el salto industrial hace 20 años con la adquisición del frigorífico Gorina y a partir de ahí encaramos nuevos negocios de exportación, expandiéndonos hacia el mundo. Eso permitió generar nuevas escalas y nuevos volúmenes de negocio en los que hoy nos encontramos, como bien vos decís, tratando de representar a la Argentina y al negocio de la carne en particular de la mejor manera posible. Bueno, en la industria cárnica hace poquito tiempo nada más, parecía no tener techo, venía en un gran crecimiento y hubo un parate de la actividad de cierta manera por el cierre de las exportaciones y la coyuntura político-social que se estaba viviendo. ¿Cómo lo viven ustedes desde adentro y cómo pudieron enfrentar y sobrellevar esta situación que supongo que los afectó? Bueno, como te mencionaba, nuestra empresa es una empresa familiar que hace mucho tiempo se encuentra presente en el rubro y que viene de la venta del mercado interno, por más que hoy estemos con el frigorífico orientados hacia la exportación. Esto lo que nos permite es estar presente en todos los mercados al mismo tiempo, por más que por ahí nuestra vocación hoy en día sea la exportación. Frente a la nueva circunstancia y a los nuevos escenarios, tratamos de readaptarnos y estamos, como lo estuvimos siempre, pero con un mayor volumen, presentes en el mercado interno, con los cortes que tradicionalmente se consumen localmente, asado, vacío, matambre, algunas pulpas del delantero y otras del trasero, y tratando de también honrar y continuar con los compromisos que tenemos con nuestros clientes de toda la vida en el mercado externo. Bueno, hay un tema muy debatido que tiene que ver con la actual implementación del troceo que proponían y que esto desvirtuaría o no ayudaría, sobre todo frigoríficos y carnicerías. ¿Qué opinión tenés al respecto? Nosotros creemos que ese es un paso hacia adelante de la industria, hay muy pocos países y con muy pocos te diría menos de tres que siguen comercializando la carne en formato de media res y creemos que es un paso positivo que generaría valor, que permitiría vender cada parte, si se quiere, de la media res al consumidor que la requiere en el mercado que la requiera, porque no debemos olvidar que el principal mercado que tiene Argentina, por más que hoy la exportación esté en boga y que China sea el principal mercado y esté en boca de todos, el principal mercado donde se consume la carne argentina es en Argentina. Entonces es importante remarcar que debemos tratar de agregar el mayor valor posible dentro de las condiciones y dentro de las oportunidades que tiene la industria, por supuesto, pero es importante que logramos ir hacia adelante y agregar valor. Creo que en ese sentido el cuarteo es algo que agrega valor, que permite, si se quiere, valga la redundancia, romper la media res en distintos pedazos o cuartos, como se lo conoce comúnmente la industria, tratando de localizar cada uno de esos cuartos en los distintos mercados que se encuentra hoy en Argentina, porque no es lo mismo vender partes del delantero o del trasero o el asado o los bifes, que tienen distintos canales de venta, distintos sujetos a los que uno trata de captar y esto yo creo que ayudaría a generar un mayor valor y un valor agregado dentro de la industria, más allá después de las inversiones que implica, los puestos de trabajo que generaría y demás. Por una preferencia en el consumo de otras carnes, por una cuestión económica y por varias situaciones, fue mermando la cantidad de carne vacuna que consumía el común de la sociedad. ¿Cómo lo ven reflejado y eso actualmente influye en el trabajo que ustedes realizan o mantienen más o menos la misma escala que hace un tiempo atrás? Mirá, como te mencionaba anteriormente, es una realidad lo que vos planteás, el consumo de carne vacuna ha disminuido, pero siempre hay que destacar que el argentino en líneas generales tiene una dieta de proteína animal de excelencia. Estamos por encima de los 100 kilos de proteína animal por habitante. Obviamente que no escapamos a las tendencias mundiales de consumo de proteínas, tendiendo a un consumo de proteínas aviar y porcina mucho más elevado. No es menos verdad que distintos sectores complementarios al sector de la carne vacuna, como puede ser el pollo y el cerdo, como mencionaba, lograron escala, lograron mejores eficiencias y que hoy muchos procesos que en el pasado se hacían con carne vacuna, hoy fueron reemplazados con carne de pollo y de cerdo. Esto siempre hablando dentro de lo que es proteína animal. También no nos escapamos a las nuevas tendencias de veganismo y de vegetarianismo que también influyen, obviamente en un porcentaje más reducido dentro de lo que es las tendencias, pero sí influyen en el cociente de cuánta carne por habitante si consumimos por año, que generalmente es el indicador que más se mira. Pero yendo a la globalidad, no hay que perder de vista que el argentino tiene una dieta de excelencia en proteína animal y que estamos en línea todavía muy por encima de lo que son, de lo que es el escenario mundial de consumo de proteína, incluso en el de proteína bovina. Bueno, y así como varios cambios surgen, otro tiene que ver con la necesidad que tienen algunos consumidores de estar al tanto de la grasabilidad del producto, de dónde proviene, de cómo se alimenta. De hecho hay hipermercados que se han unido a esto y se puede escanear un código QR y saber la información nutricional del animal. Ustedes que son tendencia en cuanto a tecnología, también en la implementación de tecnología, ¿están acompañando estas necesidades de los consumidores? Hay que destacar que hoy en día hay un sistema de trazabilidad que se trabaja en conjunto con Senasa y que se puede hacer trazabilidad, digamos, por tropas hasta el campo. Esto es muy importante destacarlo. Entiendo que gran parte o la mayoría de los televidentes lo hacen diariamente o lo saben cuando sacan una guía o un DTE, pero esto afuera se sabe, se pide y se solicita. Quizás hay que trabajar un poco más en el último eslabón de la cadena de la comercialización, que es en la parte de retail, porque nosotros no hay que olvidar que vendemos contenedores o envíos aéreos también, pero vendemos lotes a comercializadores que no terminan por ahí siendo el que llega al consumidor final o que por ahí se trocea en el medio mismo en plantas de procesamiento fuera del país. Entonces ahí por ahí la trazabilidad general, no digo que se pierde, pero por ahí no está impresa en la etiqueta. Saliendo de eso, la trazabilidad está asegurada, nosotros participamos cotidianamente de ese proceso, sí quizás estamos tratando de desarrollar o de involucrarnos, como bien vos decís, en técnicas instantáneas que permitan al consumidor saber de qué campo vino o de qué provincia vino o más información respecto de los lotes. Pero sí, estamos en consonancia con esas tecnologías, obviamente queda mucho camino por recorrer, el blockchain no escapa a una de estas posibilidades, pero estamos en vías de seguir aportando tecnología para que el consumidor conozca más acerca del producto y de sus condiciones. Ahora sí, tenemos que cortar lo que ha sido esta charla extensa, pero muy interesante, con el representante del frigorífico Gorina, Carlos Ryusech, que luego de la pausa nos va a seguir contando todo, trazabilidad, lo que sucede en la logística, cómo han trabajado en el 2020 con la pandemia y cómo lo siguen haciendo ahora y por supuesto su historia personal de vida dentro de este frigorífico que como bien lo decía al comienzo, nos representa en el mundo. Ahora sí, vamos a una tanda y seguimos con más Jóvenes y el Campo y con Carlos Ryusech. Jóvenes y el Campo y con Carlos Ryusech Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Roto en Fardadoras Mainero. Un negocio redondo. Alta capacidad de compactación. Gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con Genética Elite te garantizan el máximo rendimiento. Porque eso quiere decir DM. Que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Somos Jacto desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio. Ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas equipadas con tecnología de punta colaboran para aumentar la productividad. y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre. Porque nacimos y evolucionamos. Oyendo. Mejorando. Y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por Uteu. Hoy y todos los días que vendrán. Jacto. Nuevos tiempos. Nuevas soluciones. Por otro lado, me gustaría saber qué sucedió con respecto a los traslados, el transporte. Cómo manejaron la cuestión de la pandemia. Y actualmente, si todo está con normalidad. O hay todavía algún tipo de dificultad. A ver, la pandemia la verdad que vino a cambiarnos la vida a nivel personal y laboral. Fue algo totalmente inesperado. Como se lo llaman en los mercados, un cisne negro. Algo que no nos imaginábamos que podía tener ese nivel de repercusión. Pero la verdad que la compañía en general, con todos sus miembros, directivos, gerentes, jefes, y todo el personal, pusieron su grano de arena para salir adelante. En esto se enmarcaron protocolos y procesos muy estrictos. Desde cabinas de desinfección a la entrada de planta, protocolos de contacto estrecho, protocolos con SENASA para hacer este seguimiento del personal. Y no solamente del personal, sino hacer hisopados sobre superficies para determinar si había presencia o no del ARN del COVID. Y esto permitió sobrellevar la pandemia hasta un punto donde comenzaron las vacunaciones. Y creo que esto fue lo que fue permitiendo hacer mucho más llevadero, por más que los protocolos continuaron, hasta el día de hoy. Por otra parte, también me gustaría retomar sobre tu labor y tu actividad dentro del frigorífico Gorina. ¿Cómo te desempeñás? ¿Cuál es tu labor? Y bueno, por supuesto, a nivel personal, ¿qué podés contar de ese repaso dentro de la empresa familiar? Te pido disculpas. Yo ahora vuelvo a eso, pero hicimos tantas cosas con la pandemia y el COVID que me gustaría remarcarte un par de cosas más. Por supuesto. Lo que pasa es, bueno, por ahí en el flador de la entrevista uno se olvida, pero hemos hecho tantas cosas. Instalamos carpas adicionales para que la gente pueda comer mucho más distanciada y pueda realizar actividades fuera de la fábrica. En la fábrica se tomaron distancias acorde a los protocolos. Establecimos una brigada sanitaria, que son estudiantes de seguridad y higiene, cinco o seis, si mal no recuerdo, que están rondando toda la fábrica a los efectos de que se mantengan las distancias y los protocolos. Obviamente todas las medidas de higiene, entregamos alcohol en gel a la gente, barbijos y demás. Me debo estar olvidando un montón de otras cosas que hicimos, pero la verdad que estuvimos muy presentes. La gente la verdad que se comportó y cumplió los protocolos a la maravilla y es lo que permitió también seguir con la actividad en líneas generales. También los organismos, tanto nacionales, provinciales, en ASA, estuvimos en contacto constantemente con ellos, trabajando también con el municipio de La Plata, que es donde nos encontramos nosotros. Así que eso es lo que permitió sobrellevar. Respecto de tu última pregunta, la verdad que es una empresa familiar. Como bien te había dicho antes, las empresas familias tienen sus particularidades. Yo comencé a la salida de la universidad, hacía un trabajo part-time los últimos dos años de universidad. Y luego, a partir de ahí, quise conocer o interiorizarme del proceso industrial, que lo conocía, pero no en detalle. Así que pasé dos años en fábrica, conociendo y aprendiendo el proceso industrial. Dos años no alcanza, te diría que una vida no alcanza. Es algo que se aprende todos los días, es infinito el universo de cosas que hay para aprender y para conocer. Y a partir de ahí, sí, empecé a interiorizarme más en los procesos, si se quiere, de administración, impositivos, financieros, de recursos humanos. Y comerciales, que por ahí, el comercial es donde tengo más mi corazoncito, si querés. Pero bueno, fui pasando con todos los gerentes y con todas las personas y los jefes a cargo que me fueron inculcando y ayudando a formarme. Y después, hoy formo parte, si querés, de la administración general, con mi padre y con mi tío. Que ellos tienen funciones muy específicas y yo voy tratando de, con todo ese conocimiento que fui incorporando y que la gente y los distintos componentes del frigorífico me fueron inculcando, tratar de volcarlo y aportar mejoras y nuevas oportunidades. Porque es un proceso que no para, ¿no? Es un proceso de mejora continua que siempre estamos buscando para tratar de llevar a la compañía y al país, sobre todo, al sector, a la excelencia. Claro que sí. Y hablando de esas mejoras, ¿qué perspectivas tienen de cara al 2022? Bueno, como te comentaba, seguir presentes en todos los mercados en los que estamos, tanto el externo como el interno. Y también darle un approach o una vista, si se quiere, de las necesidades que vemos va a tener el negocio para poder afrontarse a futuro. Con esto digo, darle una visual o una visión con una responsabilidad social y empresaria más comunicada y más presente en los procesos. En ese sentido estamos, como creo que en alguna otra nota te había comentado, invirtiendo en una planta de tratamiento y biodigestión, que creo que enmarca lo que estamos viendo a futuro para la compañía, más allá del desarrollo operativo que llevamos todos los días adelante, ¿no? Creemos que, así como hay procesos que se van dando naturalmente, este es algo que vino para quedarse, que va a ser requerimiento de los consumidores, tanto a nivel local como internacional, y creemos que 2022, por lo menos para nuestra compañía, va a estar asignado en eso, para tratar de satisfacer y comunicar esas necesidades que los consumidores están exigiendo. ¿Sería como englobar como una economía circular respecto de la actividad? ¿Algo complementario? Sí, no sé si complementario, si circular, estamos presentes en la comunidad de La Plata, estamos presentes tratando de dar nuestro grado de arena en la parte social, si se quiere, pero esto va más de la mano con la parte ecológica, si querés, y con tratar de cerrar un círculo en el que Argentina creo que está bien posicionado respecto de otros sectores, si se quiere, cárnicos a lo largo del mundo, ¿no? Tenemos esa ventaja de, depende de qué teoría se use, pero si nos remitimos a la teoría que creo que Argentina aboga, estamos cerca de ser casi cero o un poco negativo en lo que es emisiones de dióxido de carbón, en lo que es la cadena totalmente considerada, y creo que esto viene a tratar de cerrar todo el círculo a nivel productivo, le da un plus a nivel social y ecológico que hace a la industria muchísimo más amigable con el medio ambiente, con la comunidad y también la parte, si se quiere, comercial con los clientes, con los consumidores. Carlos, muchísimas gracias por la claridad de tus palabras, por toda esta información que es muy vasta y muy interesante para todo nuestro público, y me gustaría cerrar con qué mensaje le podés dejar a los jóvenes que quieren capacitarse, sumarse al sector, y también la importancia que tiene la interacción de las nuevas generaciones con las ya presentes. Creo que lo más importante es hacer las cosas con pasión, que es lo que hacemos todos los días nosotros en el frigorífico, creo que eso es lo más importante que les puedo transmitir a los jóvenes, que encuentren su pasión, puede o no estar en el sector, el sector nuestro la verdad que es tan vasto que uno piensa, si piensa muy sectorizado o muy, si se quiere, enfocado, piensa que tiene solamente una arista, y la verdad que es un sector que le pega el clima, le pega la logística, la producción, proveedores, clientes, nacional, internacional, o sea que tiene un vasto mundo alrededor, que pueda abarcar todas las formaciones, y dentro de todas esas formaciones, lo que te decía, que cada uno logre encontrar lo que le apasione, porque la verdad que es un negocio que requiere de tiempo, requiere de mucha dedicación, de un compromiso diario, y bueno, justamente lo que le permite a uno llevarlo adelante, es esas ganas con las que se tiene que levantar todos los días de afrontar los desafíos, así que creo que lo principal es eso, después, respecto de las oportunidades, creo que es un sector muy abierto a captar nuevos profesionales, así que eso se ve todos los días, en los requerimientos diarios y demás, las puertas están más que abiertas para la captación, pero creo que lo principal es lo que te decía antes, que lo que se encare, se encare con ganas, con pasión, con dedicación, con compromiso, que a esto todo llega. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vos, Mariela. Saludos a los televidentes. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa, agradecerles a ustedes por estar del otro lado, también a Carlos por esta comunicación y por la claridad de sus palabras, y por supuesto los invito a quedarse con toda la programación de Chacra Televisión. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, acá, por la pantalla de Chacra TV. Chacra Televisión.